¿Cómo le va? Muy buena tarde, qué gusto me da saludarle este viernes 21 de octubre con toda la información. Hoy le acompaño en el lugar de mi querido Elisud Córdoba, que por cierto está en la noche de 9 a 10.30, para llevarle dos horas de información. ¿De qué estaremos platicando? Un hallazgo macabro. Resulta que encontraron un cadáver al interior de Cajas en la colonia Pilotil de Torres, aquí en Puebla Capital, y bueno, las autoridades ministeriales, por supuesto, están realizando ya las investigaciones correspondientes. Nos vamos a San Martín Texmelucan, a la Junta Auxiliar de San Baltasarte Maxcalac, porque se registró un incendio importante en una fábrica de ceras y veladoras. Afortunadamente no pasó a mayores, no hay personas lesionadas, solo se trata de daños materiales. Y vamos a hablar también acerca de una manifestación por parte de maestros del CENTE Sección 51, están exigiendo un pago retroactivo, marchan de la China Poblana, hacia Casa Guayo. Mientras tanto, pues los estudiantes, por supuesto, se quedan sin clases. Y le voy a platicar acerca de la visita a Puebla, al Congreso del Estado, del secretario de Gobernación a nivel federal, Adán Augusto, vino a platicar tanto con el gobernador como con diputadas y diputados sobre el tema de la reforma de la Guardia Nacional para la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, haciendo labores de seguridad pública. Le tengo toda esta información del encuentro. Tenemos deportes, entretenimiento como siempre, y el gusto de saludarme. Ya le veo de una vez.